Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte, conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, mucho más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llegará Sabor a mí Te lo digo yo cantando, te lo digo a ti Sabor a mí Te lo digo yo gozando, te lo digo a ti Sabor a mí Te lo digo con ternura, te lo digo a ti Sabor a mí Te lo digo con amor, te lo digo a ti Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel, piense que la vida no es tan mal Tiene que saber que no es así, que la vida es un momento malo Y todo pasa, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la lleva a una fiesta Y esa que siempre en mi cama, con los ángeles se acuestan Sé, sé, sé que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sé, 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 sé que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guararé, 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 guararé No te, no te, no te, no te, no te olvidaré 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 Gracias por ver el video.